Y por fin llegamos a la actualidad española. Y primero que nada yo creo que debemos hablar de lo que ha pasado en TVE y lo que ha pasado con el programa de Jesús Cintora, que es muy grave para la pluralidad política e informativa. No sé si muchos de nuestros oyentes habrían visto el programa de Jesús Cintora en TVE, Las Cosas Claras, un programa que llevaba aproximadamente medio año y que por fin daba voz a cierta parte de la sociedad y se metía con ciertos temas en los que la mayoría de los programas no se meten. Hablando de los chanchullos, por decirlo así, del emérito, del problema de las eléctricas, reflejando muy bien a la extrema derecha e indagando sobre lo que están haciendo y lo que están deshaciendo, porque parece que hay una hipervisibilidad de los conservadores o que en diario están todas las tertulias y en cambio nunca hay una visión, ya no hay siquiera de otro lado, sino una visión mínimamente de izquierdas o que se preocupe de la extrema derecha como tal. Y bueno, finalmente, que ahora ha pasado en junio, en junio se acababa el contrato de Las Cosas Claras y ahora en julio finalmente ya ha anunciado el despido de Jesús Cintora, de excedentes profesionales como Miquel Ramos y desde comisiones obreras esto se ha anunciado como un despido político. Es decir, este despido, este programa causaba muchos problemas a la oposición, PP y Vox estaban totalmente en contra e incluso a ciertos grupos mediáticos que estaban en contra de este programa, los mismos grupos mediáticos que le dan voz a Vox y a OK Diario. Exactamente. De hecho, el argumento, bueno, PP y PSOE pactaron una nueva dirección para RTVE en febrero y a partir de ahí han empezado a haber bastantes cambios en la cadena y uno de ellos ha sido este, porque hay que recordar que no únicamente PP y Vox están en contra, sino también gente asociada al Partido Socialista Obrero Español. De hecho, han sido los consejeros de PSOE, PP y PNV los que han decidido que Jesús Cintora se tiene que ir fuera. Las excusas que han puesto en un primer lugar pusieron el tema de las audiencias, cuando en realidad la audiencia de Las Cosas Claras es bastante superior a programas similares como Al Rojo Vivo y otros, y las esta noche, por ejemplo. Y sobre todo que también es bueno para la cadena, es decir, es un espacio que ha cumplido las cuotas de la cadena y que además otros espacios que promovía el PP hace años tuvieron mucho menos audiencia y se mantuvieron temporada tras temporada o durante un año. Exacto. Pero bueno, aunque hubiese tenido menos audiencia, al final de lo que se tiene que encargar una cadena pública es de ofrecer contenido plural y de calidad y de que contrarreste los discursos hegemónicos de las cadenas privadas. Y eso más o menos Las Cosas Claras lo hacía. Luego la excusa que se puso también es que el programa estaba subcontratado a una empresa privada y que por lo tanto ese espacio no era propio de una cadena pública. Sin embargo, a pesar del despido de Cintora y de los cambios que se vayan a hacer en el programa de Las Cosas Claras, el contrato con esta empresa se va a mantener. El contrato sigue. El contrato sigue, entonces tampoco sirve como excusa. Y luego ya la última excusa que se puso desde la dirección de la cadena es que el tipo de programa, una especie de informativo, entretenimiento, infoshow, como se le conoce, pues no es propio de una cadena pública. Que envilece el periodismo, decían. Y dices, pues justo al contrario. Esto es periodismo. Lo que no es periodismo es que sea puro entretenimiento. Eso es otra cosa. Exactamente. Es un formato que se supone que a juicio de la dirección de la cadena no es propio de una cadena pública y aquí hemos tenido en España cadenas públicas que han emitido cada pedazo de basura y cada programa de telerealidad o nada más que ver lo que era en su día Canal No, lo que fue Tele Madrid. En fin, son excusas para eliminar un programa que simplemente ha sido incómodo. Y por eso, desde luego, desde el descubierto, tenemos claro que esto ha sido un despido por motivos políticos, que ha sido una persecución, como se persigue a muchos periodistas de izquierda. Antonio Maestre, Javier Ruiz. Que fue despedido hace poco del programa La Rosa y que, por supuesto, estamos muy en contra de este veto a Jesús Cintora y a la pluralidad informativa. Exactamente, les ha descubierto. Abogamos por un periodismo libre, una pluralidad en los medios de comunicación y esperemos que alguien sepa apreciar el trabajo de Jesús Cintora y de otros profesionales que han estado trabajando en su programa.